fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel satiel el arcángel del perdón por favor en los comentarios colocar amén amén y amén cerramos los sujitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu amado arcángel satiel te invito para que me ayudes a liberar energías negativas que están en mi corazón amado arcángel satiel liberame del rencor liberame del dolor ayúdame a perdonar y dar las ofensas y las humillaciones amado arcángel satiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel satiel por ayudarme a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita de satán saludos por favor los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de nudos confiados en tu misericordia maternal y poderosa intercesión te rogamos desate los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos danos salud de cuerpo y alma te rogamos desata los nudos que impiden el ingreso de dinero a mi familia desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre nuestra te suplicamos líbranos del mal que trajo el virus a nuestro planeta virgencita maría te pedimos protección para los trabajadores y ruega por el alma de que me ya partieron al cielo madre santísima desata nuestros nudos ruega por nosotros tus hijos siempre sean bendita por ayudarnos te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 28 de octubre disfrutan de la compañía de el ángel del poder color rojo cuarzo la cornalina y el número de suerte para los compañeros el 27 45 muchos muchos regalos espirituales y materiales de gran feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores de aquel informe de todo lo que pasó con los sorteos del chance y las loterías que jugaron en colombia el día jueves todo lo que va a ser de ayer viernes en el siguiente programa que pasó el jueves número ganador de la lotería del quindío 92 21 las cuatro cifras derechito entregadas en la madrugada el nuevo banquero entrega este numerazo 92 21 que sale ganador del mismo día para el mismo día para el mismo día gracias a nuestro padre celestial se entregando en la madrugada y sale ganador el mismo día que bendición el jueves el jueves número ganador cafeterito noche 0 5 23 4 cifras derechito entregado por blue en la dita que entrega los nuevos los días sábados lo entrega para tauro la fecha que lo entrega y la señorita en televisión diciendo número ganador 0 5 23 número mágico número mágico sí porque también el adicta aurora el adicta que entrega los números los días lunes lo había entregado para piscis a la fecha 0 5 23 como dice la señorita 0 5 23 número mágico el jueves el chontico súper millonario que juega únicamente los jueves número ganador 85 04 entregado por el adicta feliz el adicta que entregan los números los días lunes lo entrega el lunes y sale ganador el jueves 85 04 4 cifras derechito 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 en la madrugada el adicta doctora entrega el 7 34 para géminis y sale ganador con la hormiguita noche del mismo día para el mismo día que bendiciones entregadas por nuestro padre el día jueves la invitación para el sábado 4 de noviembre el exorcismo de liberación con el amado arroba el jueves las personas que me acompañaron para recibir a los arcángeles todos reciben el magazine el jueves maria entrega el número ganador del motilón día en el signo del leo y toñito entrega el número ganador de la caribeña día en géminis las gracias el agradecimiento la gloria para nuestro padre celestial la invitación para el sábado 4 de noviembre el exorcismo de liberación con el amado arcángel miguel el número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 es el ceremonial de liberación el gran ceremonial para retirar todas las energías que no dejan que la persona reciba la bendición para retirar todas energías de deuda de enfermedad de discordia de peleas de conflictos todos esos egregores salen con la presencia y el trabajo del amado arcángel miguel número de whatsapp en donde se envía el mensaje para solicitar los informes 3 21 4 58 66 94 ahí les enviamos toda la información para que me puedan acompañar el sábado 4 de noviembre 10 de la mañana los que se inscriben reciben en su casa el gran kit de liberación que contiene el baño de las hierbas amargas medallón jabón y todavía una sorpresa más además reciben el magazine de la fortuna divina con los números ganadores de noviembre las tablas de las aditas millonarias con los números ganadores de noviembre y el número personal para cada uno de los participantes para todo el mes de noviembre número de whatsapp tras 21 4 58 66 94 y los que se inscriben hasta el día de mañana domingo 12 de la noche reciben también el biorritmo del azar con toda la energía para el mes de noviembre cuáles son los mejores días en cuanto a su energía y cuáles son los que no son los días correctos para tomar decisiones de carácter financiero además también tienen como bono un trabajo que se va a hacer en el altar es un trabajo personal de liberación el número del whatsapp en donde se entrega la información 3 21 ahí está bien grandote el número 3 21 4 58 66 94 ceremonial el exorcismo con el amado arcángel miguel las recomendaciones para hoy sábado paisitas dorados y antioqueñitas de las tablas de las aditas el adita de la abundancia y el adita de la cosecha del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de mari señor nomo muy buenos días por favor nos da la autorización para recibir a el adita del dólar gracias señor nomo adita buenos días los números ganadores 38 57 y 65 para que nuestros hermanitos de república dominicana reclamen millones y millones de bendiciones señor nomo por favor nos da autorización para recibir a blue muchas gracias señor nomo blue buenos días los números ganadores aries 65 77 tauro 39 05 gemini recomendado 16 40 cáncer 41 64 leo 88 25 virgo virgo 60 93 libra 70 08 escorpio 79 42 sagitario 61 63 capricornio 34 71 acuario 36 92 y cerramos el horóscopo de blue con el número de piscis 87 95 gracias blue esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir al jefe de los nomos gracias señor nomo por acompañarnos todos los días jefe buenos días esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores aries 74 69 tauro recomendados 03 98 géminis 92 08 cáncer 71 32 leo 35 12 virgo 55 22 doble pacha libras 73 73 88 escorpio 48 15 sagitario 96 45 capricornio 90 12 acuario 25 31 y cerramos el horóscopo del jefe de los nomos con este número el de piscis 87 63 que muchas muchísimas gracias por acompañarnos todos los sábados hoy sábado hacemos oración a maría rosa mística para solicitar su intercesión en familiares y amigos que se encuentran atravesando un episodio de enfermedad por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojos cerramos los ojos y cerramos los ojos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo o maría rosa mística protégenos de todo mal con senos la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad maría rosa mística intercede por nosotros por nuestra familia ante nuestro dios padre para que sale nuestra alma nuestro cuerpo así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se tener los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia y en república dominicana allá abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao